¡Tres, dos, uno! Subió a la élite, pero yo lo bajó enseguida. ¿Qué te pasa? Qué mierda va el lobo, tú. Ya, 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 bro. Ya no te alcanza. Soy mexicano, pues soy un narco peleando la plaza. ¿Qué es plaza? Que no digas. Yo soy de las plazas más picantes, de las plazas de Argentina. Ok, soy un kila. En mi país podés encontrar rap en cada esquina. Así que siga. Toda la gente de Madrid acompaña la mano arriba. ¿Vieron que rápido se olvida? Porque la élite sin el under no existiría. Espera, en serio que se la meto entera. Cada verso que abierto se la mete entera. Este cabrón ya quisiera. Se murió el quinto escalón y no volvieron a construir una escalera. Por favor, vine a enseñarte que aquí yo soy el mejor. Soy el mejor. Yo sigo siendo under porque under es el hip-hop. Pero cerra el orto, ¿quién te va a creer, chaval? Si ahora te agrandaste por ser campeón nacional. Del quinto escalón viene a hablar. Está envidioso porque en su país no existe la plaza viral. Ok, así lo ven siempre. Si querés también te bailo como un breaker. ¿Quieren que lo mande al fuerte? Soy la mezcla del underground con el Undertaker. Por favor, este bastardo me va a hablar las tonterías. Yo digo lobo. Yo también. En mi tierra no hay plaza, que es lo que decías. Y nosotros rapeamos cuando la plaza no existía. Última. Y hermano, en serio que yo soy el bastardo mexicano. Para pelarme la te va a hacer falta a manos. Es la plaza que nosotros inventamos. El lobo parece uno de los hijos de empeños a lo bestia, bro. Vamos con los minutos. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Pero realmente el lobo, cuando se retire del freestyle, que se apunte a la lucha libre mexicana, porque ya tiene el personaje hecho. No tiene que hacer nada. Se sube al escenario y ya está. Ya lo quiere y ya está. Hombre, molaría que flipas, ¿eh? Hombre, imagínate el lobo en la lucha libre ahí. Que le queda perfecto, bro. Sí, sí, sí. Tres. Vamos Madrid. Y se lo vamos en tres. Tres. Tiempo. Lo siento para mí, tú eres un bastardo de nacimiento. En serio, en esto lo voy a poner concreto. Todos se bajaron de tu liga antes de tiempo. Lo tuyo es tener suerte, no es tener talento. Porque no tiene actitud. En serio que yo lo mato si aquí le meto al full. Si no se hubiera ido el clan, el Mechi, también eres tú. Dime en qué posición hubieras quedado tú. ¡Ah! Hasta abajo, perra. Hasta abajo, perra. De los buenos solo la ring les queda. Se devaluó más tu puta liga que tu moneda. ¡Ah! Me duele. Estrella. En serio sacó la nueve y yo no mando pella. ¡Ah! Ya se estrella. Ahora son unos del barato porque les faltan estrellas. ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Este bastardo ya está muerto. Qué hardcore, bro. Qué barbaridad, hermano. Mejor minuto de la Inter. Sí, 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 sin duda. Tiene micrófono. Acá lo sabe hacer la gente. Me dice, you know. ¿Querías ir contra Papo, bro? La diferencia es que a Papo le ganaste. Pero a Dibu no. ¡Ay! ¿Se cree interesante? Para mí no es ningún contrincante. De la liga van a tener que bajarme. A la suya pa' hypearla le trayeron un comediante. ¿Ven que compite? ¿Quieren que limite? El Dibu que las rimas no las repite. Se bajó el dedo, pero él sigue en el Twitter. De su liga se bajaron Franco y Skipper. ¡Ay! ¿Qué liga? ¿Quién ve esa liga de porquería? Si tuvo que esperar a que Asesino se retira y pa' salir campeón que Rapper vaya pa' Argentina. Buena Conte, buena Conte. Así lo veo, te vas a presumir. Esa mierda de torneo es el único campeón que no recibió un trofé. ¡No! ¡Fuck those! ¡Fuck those! ¡Fuck those! ¡Cuidado, eh! ¿Cómo voy a respetar a este cretino si al trofeo le dieron un peluche de Asesino? ¡No! 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 ¡Se ha ido, eh! ¡No! ¡Se ha desatado el Dibu que! ¡No! ¡No ha faltado! ¡No ha faltado! ¡No ha faltado! ¡No ha faltado! ¡Se ha desatado fortísimo, eh, bro! ¡No ha faltado! O sea, el que pierda esta se clasifica, eh. Esta está haciendo una barbaridad. A ver cómo acaba. A ver cómo acaba. Una barbaridad, bro. Y se lo damos en tres, dos, uno. Hoy mato al lobo este pario porque soy del hood, porque soy del barrio. Me estoy agrandando tanto en el escenario que me van a decir que me meta con uno de mi tamaño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! El Dibu tiene talento y tiene nivel. ¡Ay! Y este no tiene nada que hacer. Es el primer campeón nacional que no sabe fluir bien. ¡Ay! Estúpidas, rimas básicas. ¡Ay! Las que tirás y te jalsan handicap. Es una pussy sin práctica. Es un campeón que no sabe hacer multisilábica. ¡Ay! 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 Buen reto, eh! ¡Muy bien! Y lo mantenimos todos en vigencia. Así que México sí está en decadencia. ¡Última! ¡Ay! 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 Mira mis pisadas y estas te quedan muy grandes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Lo decías. En serio, voy a romperle las encías. Soy el campeón cuando se retire alguien de liga. Que se retire toda la tuya y no lo lograrías. Está muy mal, ¿no? Sí. No se lo esperaba, yo creo. Veo este, compa. Me vale verga que no me dieran copa el 24 de este mes. Van a tener que darme otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te calles! ¡Ah! Estás en el flyer. ¡Ay! Y aunque pierda, sigo siendo lobo. Tú al que ganes, no eres nadie. Y eso lo saben todos. ¡Última! Así nomás. Hoy improviso y soy capaz. Que está en decadencia. Debes ser el freestyle argentino por esta esencia. Y… Bueno, la batalla está abierta y bonita, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo está igualadísima y parecía imposible después del primer minuto de Lobo, que ha sido… Sí, sí. Increíble. Ahora mismo, cuidado. El momentazo de Dibuk y los buenos ángulos han sacado de la batalla un poco a Lobo. Depende del deluxe tal cual, ¿eh? Piensa, Lobo. A ver, Lobo. Ok. Se la pasó diciendo todo el minuto que soy campeón, porque eso es lo que es. No fluyo ni verga, pero parezco fresco cuando observamos tu fluidez. Los argentinos siempre hablan de fútbol. Eso es lo que es. Pero hablando de freestyle, ¿cuántas copas tenés? No le hablé de fútbol así ese que Punchline fue una estupidez. Y México sin asesino. ¿Cuántas copas son de Mex? ¿Ves que lo que haces es patético? ¿Ustedes ven un lobo estepario? Yo un jamón ibérico. ¡No! De pata negra. Es un jamón ibérico, el estilo de lobo, porque estamos en España y mira que les gusta a todos. ¡Factos! 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 Bueno, el Truman no. ¿Cuántas copas son sin el asesino? Dice esta pendeja, más de cinco internacionales llevo en mi espalda y México nadie se queja. Competí en todas las internacionales. No me da más la cabeza. Soy el rey de reyes. Soy emperador hasta para el César. ¿Vos sos el favorito? Yo vengo a dar un golpe en la mesa. Porque el freestyle no necesita campeones. Necesita sorpresas. ¡Uf! ¡Cómo rompe esto tú! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, dos, uno! Ese yo que soy el lobo y te arrancó la cabeza. Lo siento de esta mierda, no va a salir ilesa. Dice que el freestyle necesita sorpresas. Le doy en las madres. Así es sorpresa. ¡Oh! Otra última, mamá. Tongo interesante. El E-book sí que se suman los parlantes. ¿Qué prefieren? ¿Un campeón constante o el que tiene los huevos en los momentos importantes? ¡Oh! ¿Qué al E-book es? Yo diría que prefieren un campeón el que sigue en la vía. ¡Hey! Un campeón que hace la poesía que tiene diez años siendo bueno. ¡No un solo día! Un solo día. Un solo día de la semana. Iberoenergía como la Genki Dama. Afuera de México no le gritan nada. Porque un lobo no sirve si no tiene a su manada. Repetidísima ramera. En serio que yo te la meto entera. El boxeador que lo agarra como pera. Un año bueno no lo tiene nadie. Un día bueno cualquiera. ¡Ah! Cualquiera. Porque cualquiera puede ganarte si te trata de esta escena. ¡Ah! Quieran o no quieran lo hermoso del freestyle es que cualquiera le gana a cualquiera. Sí. Correcto. Hijo de puta. Prima escrita toda esquilera y difunta. A ver, ¿no? Lo siento hijo de puta. Al lobo de Wall Street no le puedes vender la pluma. ¡Ah! ¡Qué idiota este hermano! Con el lobo de Wall Street se había comparado. Porque se dio con los excesos que dos cuadrados. Se va a terminar arrastrando todo empastillado. ¡Ah! ¡Todo empastillado! ¡Claro que sí, Tomes! ¿En serio que son improvisaciones? ¡Estoy el lobo de Wall Street! ¡No por mis adicciones! ¡Sí porque lo mío se basa en las acciones! ¡Ah! En las acciones. Es decir, mi única acción es fluir y fluir. Le acabo de ganar. ¡Claro que sí! Y no te lo digo yo, te lo dice Madrid. ¡Y ya! ¡Y ya! Pues… No sé. Cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ganarle a cualquiera. Esta es la mejor batalla para mí del evento. Sí. Si tengo que elegir una sin duda alguna. Y es una batalla. Que pase lo que pase, la gente se va a enfadar. Ya. 100%. Si gana Dibu, la gente de México se va a enfadar. Si gana Lobo, la gente de Argentina se va a enfadar. 100%. ¿Sabes? Como ya sabéis, chicos… Entonces… Nuestros chicos llevan… Para mí Dibu o réplica. Pero más a favor de Dibu. O sea… Si hay réplica, es a favor de Dibu. ¿Sabes? Descargarlo en la Store y elegir… Puede haber réplica, me la creo. Si haces un poco voto general… Nuestros chicos… Fuerte ruido para JD. Y fuerte ruido para todos vosotros. Para mí, sobre todo, es que argumentalmente ha girado la tortilla. Todo el rato. Y se ha notado que ha sacado de la batalla Lobo. Se ha notado a Lobo… Se ha notado a Lobo muy nervioso. Ok. El primer minuto de Lobo va a puntuar muy alto. El primer minuto de Lobo puede ser lo que… Puede ser lo que haga que haya réplica. Oye, dale un fuerte ruido este día, dale. De la noche. Lo estamos pasando impresionante. Sí. De todas formas, el que pierda aquí es el mejor PTB seguro. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin duda. ¡Madrid! Además, como en cada batalla hay más PTB que en la anterior. No sé qué está pasando, ¿no? ¡Cuántale! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 Si se olvida de coger de la mano a Dibu. Yo de Lobo directa sí que no la veía, ¿eh? Yo tampoco. Yo directa. Yo directa no la veía, ¿eh? Muy asustada. Puntuaciones en orden… Dibu, Globo, Estepario… Pasan dos por PTB, chas. Dos. Me apella Silva y todo, ¿eh? A ver. 41, 46, Lobo. Babi, 45, 46.5… No, es mejor PTB. Y Biancucci, 38.5, 42. Es mejor PTB. Le está diciendo Lobo. Se lo está diciendo Lobo. Tiene todo 40 y picos. Dibu, mejor PTB. Ahora mismo Dibu y Larrick. Esto merecía toda la noche que sigan rapeando. Dibu y Stick, porque Stick ya estaba por encima de Larrick. O sea, Larrick se está fuera. Sí, Larrick's KO, tú. ¡Dale un fuerte aplauso, que eso es lo que se merece! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Dale un fuerte aplauso!